Más de tres años después de aprobada la reforma del sistema de salud, el entusiasmo del presidente estadounidense por el Obamacare sigue intacto. En el país más rico del mundo, nadie debería ir a la ruina por enfermarse. Aquí en Maryland, Barack Obama tiene el terreno ganado para su reforma. Este estado ya embolsó millones de dólares en subvenciones federales destinadas a financiar sitios de Internet y centrales telefónicas donde comprar seguros. Además de una campaña publicitaria con sonrisas tranquilizadoras. Público objetivo, 800.000 personas que no tienen seguro de salud. El mensaje, compre su seguro. Porque a partir de enero de 2014, no tenerlo será ilegal. Por lo tanto, es crucial que todo el mundo lo sepa. La campaña publicitaria está en la prensa escrita, radio, tele, en el bus, en el cine. Donde quiera que podamos llegar a la gente, allí estará nuestra información. Algunos kilómetros más lejos, Virginia está en la otra vereda. Este estado de mayoría republicana mantiene su distancia con el Obamacare. Todos los estados tienen el derecho de elegir hasta qué punto respaldar al gobierno federal. Virginia eligió el mínimo necesario. En Richmond, en esta clínica para pacientes sin cobertura, muchos ignoran que la reforma abarca a todo el mundo y que tienen obligación de tener seguro a partir del primero de enero. No me he interesado porque, como no tengo seguro, creo que no me afectará. Escuché algo, pero no estoy seguro de su contenido. Me gustaría saber más sobre eso. El gobierno federal intenta transmitir el mensaje por medio de las ONG locales. Pero según esta asociación, habría que reclutar más navegadores, como llaman a los agentes encargados de explicar la reforma a la población. Hay 330 navegadores informando a la gente de Maryland. En Virginia tenemos unos 25. Solo podemos financiar 25. Eso muestra el nivel de compromiso del estado de Virginia respecto a Maryland y las lagunas que surgirán cuando la gente comience a inscribirse. Varios estados republicanos son hostiles con la nueva ley. Sin su apoyo, la puesta en práctica del Obamacare podría convertirse en una pesadilla. Obama ganó la batalla de la reforma de la salud, pero los próximos meses serán determinantes en cuanto al éxito de su aplicación.